Que no sea muy caro porque no somos teatro, en el teatro te cobran 600, 400, 700, 900, ¿no? Pues dijimos, no, como aquí es un bar, vamos a cobrar a menos, va a ser 300 de entrada, por ejemplo, no varía mucho, está entre 250 y 300. Los que son más caros es Perro Guarumo y Chuponcito, que están en 300 el cover. El costeño está en 250 pesos el cover y los demás están en 200, ¿sí? Si se dan cuenta cómo es un bar, pues sí es conveniente venir a reservar. Otra cosa que sí me gustaría que me apoyaran en practicárselo a la gente de Chihuahua, es que somos un bar, somos un lugar de entretenimiento. Por primera vez regresamos con los lugares que tienen pista, pusimos dos pistas a un lado del escenario, son dos pistas de baile, y regresamos con las cabinas de DJs y antes. ¿No se han visto que los bares de ahora son unas cajitas de DJs o no hay DJ? ¿O es un DJ con su laptop que está ahí por la barra? Todo ese cacho que está allá es la cabina del DJ, ¿no? Entonces, este... Largo, largo. Sí, claro, largo. Esa va a ser la cabina del DJ. Entonces, ¿por qué insistimos en hacerlo así? Sí, porque tenemos que tener con sentido al DJ para que sea el alma de la fiesta. Si tú tienes contento al DJ, tú vas a tener contenta a la gente y te la vas a pasar increíble. Ahora no, ahora muchas veces hasta se quejan de estar trabajando en alto, ¿no? Y estamos regresando a esa tendencia, ¿no? Tener pista de baile, la música va a estar increíble, lo que vamos a poner desde reggaetón, salsa, retro, de todo. Tener pista de baile, la música va a estar increíble, lo que vamos a poner desde reggaetón, salsa, retro, de todo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Prico Padilla y estamos contentos de ya darle el corte del listón para abrir el CU Comedicente Bar. Y, pues nada, felices. Abrimos con el costeño, el día primero de diciembre, uno y dos. Y luego, la siguiente semana, tenemos a David Vázquez de Parodiano. Y luego, como a la quincena, tenemos a Chuponcito. El 16, a Carla Delfín. Y luego, para los veintitantos, que es viernes y sábado también, tenemos a Gonzo Chou, que también es de Parodiano. Es una maravilla. Bueno, todos son una maravilla. El 29, 30, tenemos al perro Guarumo. Y el día último, el año nuevo, que es domingo, tenemos a una señora que les va a encantar. ¿Por qué creen que la pusimos en el año nuevo? Se llama Marisol Vázquez, que ella es la consentida del unicornio azul. Vamos a trabajar en conjunto con el unicornio azul. Y vamos a también atraer muchos estandoperos. Ya estamos preparando la agenda de enero. Y, pues, estamos felices. Les quiero comentar, que esto es muy importante para la gente que está comentando mucho sobre este lugar, es que es un lugar donde también van a poder bailar. Tenemos dos pistas enseguida al escenario, para que por fin ya tengan pistas para bailar. Y vamos a poner desde reggaetón, salsa, retro, de todo, para que realmente bailen. De esas canciones que todo el mundo cantamos, ¿no? Entonces, va a ser muy divertido y va a estar increíble. Así que los invitamos. Me preguntaban de cómo nació esta idea. Ay, con mucha perseverancia, mucha paciencia y perseverancia. No desanimarse, porque le digo a mis compañeros que nada es imposible. Que no podemos estar viendo hacia México y hacia otros lugares más lejos. Y decir, es que nada más allá tienen este tipo de escenarios. Demostrar que los higuagüenses también podemos realizar sueños como es este. Cosas que son reales, ¿no? Un escenario importante, como dice el Terbar, ya está dando de qué hablar, por ejemplo, en México. ¿Por qué? Porque desde que iniciamos con las redes sociales, nos están buscando comediantes desde México porque quieren estar en este escenario. Pues imagínense cómo estamos nosotros, ¿no? Y yo creo que todo se basa en, aparte de la paciencia y la perseverancia, en ser humildes. En ser realmente lo que somos y de dónde venimos para ahora sí traer algo como esto. Yo platicaba con los compañeros que no buscamos, de entrada, buscarlo a ganancia, sino posicionarnos para que este lugar se quede como para la familia chihuahuense. Porque es algo que queríamos nosotros aquí en Chihuahua. Es algo que quiere la gente. Es algo que quieren los chihuahuenses y que muchas veces nos gritan, ya queremos algo para divertirnos. Y esto va a ser ahora sí que una colección de risas para toda la sociedad chihuahuense. Un saludito a los amigos de En Positivo Tú Eliges, este, Pedrico. Hola, En Positivo Tú Eliges. Los saludo a su amigo Perico Padilla. Y los quiero invitar para que se vengan al Cebu Comencia Interbar a partir del primero de diciembre. ¿Positivo Tú Eliges? En Positivo Tú Eliges. En Positivo Tú Eliges. En Positivo Tú Eliges. Su amigo Perico Padilla. Yo pienso positivo porque soy vivo. Busquen esta canción. Es de Giovanotti. Se llama Yo Penso Positivo. Sería buen tema para su programa. Gracias.